¡Qué guapa la cabra, eh! ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo, cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. ¡Ahí va! ¡Perdón! 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 He entrado muy fuerte, ¿verdad? Puede ser. ¡Lo siento! ¡Llénamelo! ¡Anda! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Qué mojito! ¡No te desmayes, eh! ¡Que no, pesado! ¡Jejeje! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Uuuh! ¡Nooo! ¿Me vas a dejar beber de una puta vez o qué? Cuando termine yo ya te lo he dicho. Traigas pa' acá la puta leche, coño. Madre mía, tú de verdad quieres buscarte problemas, ¿no? De verdad te lo digo, vamos a acabar muy mal, ¿eh? Mira, toma la leche, pesado. Pues mira, ahora no la quiero. Venga, empieza tú. De eso nada. Después de ti, por favor, faltaría más. Que no, que insisto, de verdad. Sí, sí soy yo, pero ahora mismo no me pillas muy bien, ¿eh? Te deseamos todos, mamá, cumple... ¡Ay! ¡Ay, qué tonta! ¿Qué ha pasado? ¡Ahora habrá que tirarla! ¿Cómo que tirarla? ¿Cómo se nota que no habéis pasado una guerra, hijos de puta? Vacíe los bolsillos, caballero. No tengo nada, se lo juro, agente. A ver. ¿Y eso qué cojones es? Primera noticia que tengo. Que sí, que lo he visto en un tutorial del YouTube. Mira, coge la escopeta. Ahí no, levanta un poco. Eso es. Vale, y ahora dispara. ¡Toma! ¡Sin piños! ¿Cuántos han caído? ¡Tres cuento yo! A ver cómo paras la pelota, Alfonsito. A ver, a ver ese portero bueno ahí. A ver, a ver. ¡Ay, qué buena! Y esa un poco tarde, pero buena también va. Mira, ahí viene tu padre. ¡Papa! ¡Aquí! ¡Para aquí, papa! ¡Cuidado, cuidado! Me has dicho que pare aquí, ¿no? Hombre, pero aquí de aquí no. Aquí de ahí, papa. ¡Que no estoy borracho, en serio, joder! ¡Te lo juro! ¡Déjame, coño, que no he bebido nada! Estoy contando los pasos de la barrera. Mira. Uno... A ver, ya me has descontado, joder, quita. A ver, mira. Uno, dos, tres... ¡Ay, cómo me ha costado que se duerma el niño hoy! Voy a roparle así con cuidado, para que no se despierte. A ver, con cuidado. Eso, eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya! La yaya que estorpe se ha caído encima de ti con sus 100 kilos, pero ya ha pasado mi arma. ¡Ya! ¡Ya! Mira qué vista, mira qué guapo, está chulo, ¿eh? ¡Qué bien, que no te has desmayado, no has hecho el ridículo muy bien! Tú no te has desmayado tampoco. No. ¿Cómo me voy a desmayar yo?